¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Dalin Crazy, revienta el maldito botón de like y bienvenidos a este nuevo setup. Ya sabéis que me he mudado de casa, ahora mismo se está cambiando todo, ya haré un vídeo explicando un poco qué es lo que me rodea, qué son estas luces por detrás, por qué ahora mismo estás tan arriba, por qué la iluminación ha cambiado y demás, ¿vale? Pero bueno, esto ya digo, otro vídeo, ¿de acuerdo? Hoy quiero saludar y darle las buenas noches, las buenas tardes a mis compas, que literalmente sois los que dejáis comentarios en los vídeos, porque me quedo con vuestro nombre, si no es imposible, ¿vale? Y después vamos a continuar hablando sobre el Call of Duty que Activision ha cerrado hoy, determinantemente, y que perdemos, al menos momentáneamente. Además vamos a hablar sobre la beta que va a estar disponible de este Call of Duty Vanguard nuevo, que nada tiene que ver con esto de lo que te estoy hablando, pero hoy es un día en el que vamos a hablar de Activision y de cómo estás gestionando los Call of Duties que a ti y a mí nos pueden llegar a interesar, bien porque son gratis, bien porque son nuevos, ¿de acuerdo? Dicho esto, buenas tardes, buenas noches a Armando Bronca, el matafrifalleros, David Ruiz, de Steven, Link, Shonequito, Emiliano, y por supuesto a los que estáis en los vídeos pues es un poquito más reciente o más para atrás, tío, como podéis ser Leo Campos, Soluciones 91, y los que me dejéis comentarios en vídeos pues que son de hace mucho, como Ruj A, Keller Hernández y yo que sé, Alejandro Balanza, por ejemplo, el Darwin Watterson, sois muchos, cada vez más, y a mí me encanta compartir mi tiempo con vosotros y mi experiencia, mis panitas, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver, esto que tenemos de fondo ahora mismo, vamos a ponerlo por aquí, a ver, se está viendo ahí, no, no se está viendo ahí, no te preocupes, eso es porque literalmente se pone y se quita, ¿vale? Pero esto que tenéis aquí delante ahora mismo, aparte de mis redes sociales que están aquí, por las cuales me podéis seguir y darle al like y todo, ¿vale? Porque haz caso que te va a salir rentable, ¿ok? Tú tranquilo que se vienen cositas poco a poco, ya estáis viendo cómo se van gestionando las movidas a mi alrededor y ten fe, ¿de acuerdo? En fin, con calma, muy bien, dicho esto, suscríbete, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, suscríbete o sígueme o suscríbete y sígueme en Twitch, donde estaré haciendo directos esta semana de que ya, por favor, me relaje después de toda la movida que estáis viendo a mi alrededor, ¿vale? Pero bueno, esto que tenemos de fondo, ¿qué es? ¿Es Call of Duty móvil? ¿Talent? ¿Me estás trayendo un gameplay de Call of Duty móvil? ¿Van a cerrar Call of Duty móvil? No, ¿vale? Este es el Call of Duty chino, Call of Duty online, co-chino o llámalo como quieras, ¿vale? Este fue el primer Call of Duty que unía a la saga Modern Warfare, Modern Warfare, World of War y toda esta movida, ¿vale? Y Black Ops, ¿vale? Digamos que era un Call of Duty móvil, pero edición PC y edición china con un montón de cosas que ahora mismo Call of Duty móvil todavía no tiene. Como por ejemplo un mercado, tal como el del CSGO, donde se tradeaban skins y la gente ganaba dinero de verdad, dinero real y demás, ¿vale? Con lo cual os pongo en situación, era una verdadera pasada, ¿vale? Y digo era porque a día de hoy ya no es jugable, ¿vale? ¿Qué implica o qué significa esto? Pues que literalmente lo han cerrado a cal y canto. Y tú te preguntarás por qué. Si se ha invertido tanto dinero en hacer algo tan chulo, tan completo, De hecho esto que estamos viendo no es multijugador, esto es una campaña que tenía el propio Call of Duty chino, Call of Duty Online, ¿de acuerdo? Y es una campaña que, bueno, te puede resultar familiar el mapa porque literalmente esto estaba en el Call of Duty Modern Warfare 2019 y movidas así, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Si tiene campaña, tiene multijugador, tenía hasta modos zombies, ¿vale? Pero ya no modos zombies normales de todos los mapas míticos de Black Ops, no. Sino que además hacían modos de juegos PvE con jugadores, con más jugadores de la cuenta, con compás, con compañeros, En propios mapas de World of Warfare del antiguo, ¿vale? O sea, esto era una auténtica pasada. Esto es una animalada y esto es un error que creo que están cometiendo hasta cierto punto. Porque, como digo, queda un rayo de esperanza bastante curioso. ¿Por qué? Te comentarás, ¿no? Porque literalmente estamos aquí porque jugamos y nos molan las movidas estas. Y yo que sé, que cierren un juego tan importante con tanto contenido como este, es raro, ¿no? Porque es buena noticia hasta cierto punto, ¿vale? Pues te explico, ¿de acuerdo? Te explico. Todo esto, si no fuese porque literalmente Activision ya hubiese dicho que están trabajando en un videojuego de móvil de nueva generación, entre comillas, tal como podría ser un Call of Duty Mobile 2 o un Call of Duty Mobile Rework o Remaster o lo que sea, si no fuese por eso esto sería una auténtica tragedia, ¿vale? Porque yo sé que aquí en Europa, en España, no se puede jugar, en Latinoamérica tampoco se puede jugar, a no ser que utilizasen una VPN o movidas por el estilo. Lo cual nadie hacía porque ya había sustitutos como Call of Duty Mobile, con el emulador en PC y demás, ¿vale? Con lo cual era un poco tontería, ¿vale? Andarse metiendo en esto. Pero en China sí que era un juego principal allí, ¿vale? En China les encantan los jueguitos con skins, con tradeos, con mercados internos, con todos los free-to-play y demás, ¿vale? Es como que van un poquito por delante de lo que nosotros conocemos. Aquí llegó el tema de los free-to-play con el Fortnite y con el Team Fornes en Team Fornes 2 en PC y demás. Ok, está bien, está curioso, pero allí ya llevaban mucho tiempo con estas movidas, ¿vale? Un ejemplo parecido es el PUBG Lite, que no sé si lo conocerás, que es el PUBG gratuito free-to-play, igual que el de PC, pero Lite, donde los gráficos se ven más recortados, se ven un poquito más cutres, pero literalmente funciona genial en PC, ¿vale? Es una versión gratuita de PUBG en PC, ¿vale? Con lo cual, esto es otro rollo, ¿vale? Es otro mercado más guay o distinto, vamos a dejarlo ahí. El caso, ¿por qué lo van a cerrar? Pues por lo que te comento, ¿vale? Vamos a ser positivos. Antes de hablar del tema de la beta de Call of Duty, que por cierto, del Call of Duty Vanguard, ¿vale? Que, por cierto, mañana se va a tener ya el primer gameplay del multiplayer o al menos la revelación del multijugador y podremos ver un poco qué tal, ¿no? No sé, las animaciones y qué tal los gráficos en el multi, ¿vale? Porque es algo de lo que yo al menos estoy muy pendiente, ¿vale? Con el tema de que comparte motor con Modern Warfare 2019 y demás. Pero bueno, el caso, recapitulando un poco, van a cerrar un juego que en China lo peta, que en Europa, de haberse estado podiendo usar lo que se peta igualmente, y del que tenemos algo muy parecido, que es Call of Duty Mobile. ¿Por qué lo van a cerrar? Pues, lo que te acabo de decir, Activision va a sacar un Call of Duty Mobile 2, un Call of Duty Mobile nuevo, un Call of Duty Mobile que va a merecer la pena, que va a ser igual pero mejor, y se cree o se sobreentiende que Call of Duty Mobile ha sido una primera adaptación de este Call of Duty chino a móviles para ver si la gente respondía bien, con un modelo free to play, con un montón de mezclas de mapas y demás, ¿vale? Y, partiendo de que la gente ha respondido muy bien, porque es uno de los videojuegos más jugados en móvil y en emuladores y demás, han dicho, pues, vamos a dar un paso más adelante. ¿Cuál es ese paso? Pues, literalmente, si haces un poco de memoria, en el Call of Duty Mobile metieron zombies y, de un día para otro, los quitaron, porque dijeron que, bueno, ya vendrá en actualizaciones futuras, ¿vale? Metieron alguna que otra cosa y volvieron a decir exactamente lo mismo y, en definitiva, han ido probando, han ido testeando, han ido asegurándose de que las implementaciones funcionaban y, una vez que han visto de que, ¡hostia, funciona, está guapo, a la peña le gusta! Vale, lo quitamos. ¿Para qué? Para que, llegado a un punto, sustituimos el Call of Duty Online, que es este, por ese Call of Duty Mobile 2, ese Call of Duty móvil, que, bueno, va a tener todas las funciones que tenía este Call of Duty chino, este Call of Duty Online, pero, para todo el mundo, de manera universal y ya no solamente en China, ¿vale? Con lo cual, esperanzas, muchísimas, sentido de que eliminen algo que en China funciona muy bien y que movía muchísimo dinero, ninguno, sustituto, 100% asegurado, Activision no va a quitar algo que funciona, ninguna empresa va a quitar un producto que funciona, ¿vale? Si algo vende y genera economía, te lo gozas, ¿no? Lo sigues usando y lo sigues aprovechando porque, literalmente, está para eso, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que tenemos, ¿vale? Un producto que funcionaba muy bien, que lo han quitado y, de antemano, ya avisaron de que se estaba fabricando un Call of Duty Mobile, que es lo mismo, pero recortado, pero, como digo, se estaba fabricando algo que es así, pero más evolucionado, más completo. Traducción, este juego lo han quitado de PC y lo han quitado de China y lo van a pasar con mejores gráficos a un Call of Duty Mobile 2 a nivel universal para todo el mundo y con las mismas características, sobre todo, yo creo que sobre todo lo económico, ¿vale? No sé, ahora mismo no caigo yo en ningún juego que tenga una comunidad de tradeos y de generar billetes de verdad, ¿vale? En plan, vendiendo skins y demás en móvil, tal como sí tenemos en PC con CSGO, ¿vale? Así que, probablemente tengamos el primer experimento con este bicho, ya digo, nuevo, ¿vale? Que, literalmente, va a ser lo mismo porque, ya digo, no van a perder dinero ni van a perder ahí el mercado chino ni The Flower, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, se cierra Call of Duty chino, Call of Duty online, bienvenido sea a Call of Duty Mobile 2 o como sea que se llame, ¿vale? Porque están trabajando en ello Por otra parte, mañana, reveal, demostración, gameplay, cinemática o lo que sea del multijugador de Call of Duty Vanguard Y el día 10, pasado mañana más o menos, tendremos la beta del nuevo Call of Duty en Playstation, ¿vale? Posteriormente en todas las otras plataformas y demás Con lo cual, dicho esto, yo por mi parte, me despido, un saludo muy fuerte y nada, que dame ideas para el setup y demás, ¿vale? Colores y esas cosas Hasta mañana, nos vemos, suscríbete